Pendiente. Compañeros, buenas noches. El día de hoy vamos a abordar lo que son los medios de policía. Los medios de policía. Vamos a tratar de darles una explicación, aunque la mayoría de nosotros hemos recibido la capacitación. Bueno, si no es por decir así todos, pero pues vamos a abordarlos para darles un enfoque de pronto de aclarar algunas dudas o algunas inquietudes que tengamos. Ahí de pronto si alguno de los compañeros puede hacer la observación, con mucho gusto pide la palabra y pues se la vamos a conceder. ¿Listo? Entonces vamos a darle inicio a la clase. Entonces vamos a iniciar con lo que son los medios de policía. Entonces básicamente encontramos de que los medios de policía son los instrumentos jurídicos con los que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de policía. Es decir, son las herramientas que nos están dando para que nosotros podamos realizar nuestra labor. Entonces, así como para la imposición de medidas correctivas contempladas en este código. Entonces los medios de policía se clasifican en materiales e inmateriales. Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que se transmiten por medio de decisiones de las autoridades de policía. Entonces recordemos, vamos a hacer un recordero de lo que son los, los diferentes medios de policía. Entonces encontramos en los materiales la suspensión inmediata de la actividad, el ingreso a inmuebles sin orden escrita, el registro a persona, registro a medios de transporte, el traslado para procedimiento policivo, el registro, el traslado por protección, el retiro del sitio. Y en los materiales vamos a encontrar los reglamentos, orden de policía, permiso excepcional, autorización, mediación policial. Continuando con los materiales, encontramos la aprehensión con fin judicial, el apoyo urgente de los particulares, el uso de la fuerza, la asistencia militar, la incautación de armas de fuego no convencionales, municiones y explosivos y la incautación en general. La orden de policía. Entonces, aquí en esta parte, pues, lo que muchas veces yo me encontré en los procedimientos, uno al ciudadano le pide el favor. Señor, hágame el favor, hágase en tal lado, señor, retírese, señor, mueva el vehículo, señor, hágame el favor. Pero, pues, en realidad, o sea, la gente cree que es un favor en realidad, pero no, eso es una orden. Es decir, la persona, de la forma, por decirlo así, educada, cuando uno le pide el favor, pues no quiere colaborar, entonces ya uno le dice, no, es que tiene que mover. No es un favor, no es si usted quiere, es una orden. Entonces, mire, aquí la misma ley nos está diciendo, es una orden. Mandato claro, preciso y conciso. Entonces, las personas que desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través. Entonces, chachos, colaboren con ese micrófono, que es que es incómodo, bastante incómodo, por favor. Entonces, dice que las personas que desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios. Entonces, medidas y procedimientos establecidos en este código. Si la orden no fuera de inmediato cumplimiento, la autoridad combinará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. Entonces, aquí nos encontramos de que la corte reguló este apartado que está totalmente, está subrayado. Bueno, ¿por qué lo reguló? Porque este apartado se podría prestar para arbitrariedades por parte de la fuerza pública, por decirlo así. Entonces, la corte lo que hizo en su sano juicio fue regularlo para evitar cualquier tipo de incidentes. Entonces, ¿qué nos dice esta sentencia, la 391 del 2017? Esta sentencia nos dice que el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia habla de los derechos constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, enmarcados en el artículo 8 de esta ley, de la 1801. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? De que cuando nosotros le demos una orden de policía a una persona, pero esa orden no sea de fácil cumplimiento, por decirlo así, se le debe de dar un tiempo perentorio a la persona para que pueda cumplirla. Vamos a pasar a explicar esto. Entonces, de acuerdo a lo que es la orden de policía, encontramos lo que dice la sentencia 391 del 2017. Una persona va en un vehículo o está consumiendo cualquier tipo de bebida o alimento y opta por tirar esa basura en el piso, ¿cierto? Este, arrojar basura como tal no es un comportamiento contrario a la convivencia, pero la orden de policía que uno le da a la persona para que no tire esa basura en el piso, pues ese sí es un medio de policía. Entonces, uno puede configurar de que la persona que tiró esto, pues tenga la obligación de recogerlo, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos ahora, el funcionario de policía le va a pedir el favor a la persona, señor, por favor, recoja la basura. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que dice la sentencia, va a ser de inmediato cumplimiento, ¿cierto? Si la persona se niega o le dice a uno, no, no, dentro de una hora la recojo, pues uno está viendo de que le está incumpliendo la orden que uno le está dando, porque es una orden concisa que puede realizar de una vez. Pero en el caso de que haya sido una persona, un grupo de personas que, por decirlo así, hicieron una verbena, hicieron una fiesta comunal. De esa fiesta, quedaron, pues los desperdicios de la fiesta, toda la basura que deja la fiesta. Entonces, llegó la patrulla al cuadrante y le ordenó a los organizadores de la fiesta que recogieran esa basura. Pero entonces, fueron tres toneladas de basura. A los organizadores les va a quedar muy difícil darle un cumplimiento de inmediatez a los agentes de policía para cumplir esa orden. Entonces, la sentencia, ahí es donde entra a jugar la sentencia, y la sentencia dice que hay que darle aplicabilidad al artículo 29 de la Constitución Política con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, se le debe dar un tiempo a este grupo de personas para que recojan esa basura. ¿Listo? Eso para que quede claro. Entonces. Jefe, una preguntita. ¿Ese tiempo lo establece uno o ya el alcalde o el inspector? No, no. Ese tiempo lo establece la gente de policía, por eso les digo. Recordemos que uno de los principios de esta ley, de la 1801, es el principio de inmediatez, dada la naturaleza de los procedimientos que nosotros atendemos. Entonces, no podemos remitirnos en ese caso a otras normas para iniciar un procedimiento de esta orden de policía. ¿Cierto? Ok. Por eso es que en esta ley nos brindan una autonomía. Entonces, ya el agente de policía va a ser autónomo de establecer qué tiempo se pueden tardar recogiendo esa basura. La idea es de que la recojan, que le cumplan la orden de policía. ¿Listo? Listo, Jefe. Gracias. Bueno, entonces, continuando con lo que es la orden de policía, encontramos de que si una persona recae o incurre en el incumplimiento de la orden mediante la cual se imponen medidas correctivas, se configura el tipo penal establecido para el fraude de resolución judicial o administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la ley 599 del 2000. ¿Cuál es esta ley? Bueno, ya como la vimos, sabemos de que es la ley de código penal, donde se tipifican todas las conductas punibles que hay en este país. ¿Listo? Entonces, aquí nos están diciendo de que si la persona no cumple con esta orden de policía, ¿cierto? Si la persona no cumple con esta orden de policía, pues ya ahí, por medio de un proceso administrativo, pues está incurriendo en un delito. ¿Listo? Entonces, está pasando de transgredir una mera conducta, un comportamiento contra la convivencia, y ya está pasando una conducta punible, a un delito, a la comisión de un delito. Entonces, continuando. ¿Qué nos está diciendo este parágrafo de aquí? Nos está diciendo de que cuando el agente de policía, o bueno, vamos a dar un ejemplo más, de más peso para que lo tengamos presente. Digamos, en el caso de los vendedores ambulantes, que el distrito o las diferentes alcaldías optan por reubicar, hacen una reubicación de vendedores ambulantes, viendo la, o sea, respetándole el debido proceso a los vendedores. Entonces, ¿qué pasa? Este vendedor, que está aquí, se encontraba en la mejor esquina del centro de Bogotá, ¿cierto? Pero estaba afectando la libre locomoción de los conciudadanos que pasaban por el sector. La alcaldía abrió unas tiendas donde este vendedor va a poder realizar sus ventas. Pasado el tiempo, el vendedor en este lugar vio que sus ventas disminuyeron. ¿Y qué hizo? Este, obviamente, cuando le dieron acá la tienda esta, cuando le dieron el local, este, la alcaldía lo puso a firmar, los dos, pues, la documentación necesaria, y le dijo de que aquí no podía volver. ¿Listo? Es más, al señor por quitarse de aquí lo indemnizaron. Digamos que le dieron una plata, le dieron, le dieron materia prima para que siguiera con su negocio. Es decir, el señor de aquí se fue, con todas las de la ley, y se vino para acá. El señor cuando vio de que sus ingresos empezaron a disminuir en relación a los que tenía anteriormente, dice, no señor, yo me voy a regresar para acá, y se regresa. Entonces, otra vez se regresa. El agente de policía, que de pronto, digamos, que está en ese cuadrante, y tiene conocimiento de la actuación que tuvo la alcaldía municipal o la alcaldía distrital, la alcaldía municipal o la alcaldía distrital, observa de que este señor se regresó, compañeros, el del micrófono, por favor. observan de que este señor se regresó de nuevo para el lugar donde se encontraba. Entonces, aquí es donde entra a figurar este artículo, el 454 de la ley 599. ¿Y qué nos dice ese artículo? Entonces, este artículo nos dice de que es el fraude a resolución judicial. Entonces, ¿qué dice? Que el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía incurrirá en prisión de uno a cuatro años y multa de cinco a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, esta persona que está aquí por el mero hecho y haber incurrido en el delito de fraude a resolución judicial puede ser capturado. ¿Listo? Porque está incumpliendo una orden de policía y ya prácticamente está cometiendo un delito. Porque, pues, a este señor, en este momento la alcaldía lo indemnizó, le puso un lugar para trabajar, pero él no vio eso, no lo vio conveniente y se regresó para acá. ¿Listo? Terminando con lo que es la orden de policía, pasamos a lo que es el permiso excepcional. Entonces, ¿qué nos dice qué es el permiso excepcional? Entonces, dicen que es el medio por el cual el funcionario público competente, es decir, ya empezamos a hablar de competencias de manera excepcional y temporal, permite la realización de una actividad que la ley o normas de policía establecen como prohibición de carácter general, de conformidad con las normas que la regulen. Mosquera, señor, de pronto para aclarar que la resolución judicial sí tiene razón, sí tiene conciencia con lo que usted dice, pero no siempre hay que esperar de pronto una indemnización, sino que el concepto de resolución judicial es el acto procesal, el acto procesal proveniente de un tribunal mediante el cual resuelve las peticiones de las partes. Resaltando lo que usted acaba de decir, esa persona fue indemnizada, fue indemnizada para que se retirara de cierto lugar, pero para que la alcaldía llegara a esa indemnización fue porque hubieron peticiones de los posibles comerciantes para que por favor sacáramos o retiráramos a esa persona de un lugar a otro, pero sin embargo también la resolución judicial es cuando el mismo acto procesal autoriza o ordena el cumplimiento de determinadas medidas y eso ¿a qué hace referencia? Eso hace referencia a que un acto administrativo o lo que ordene la alcaldía mediante cualquier manifestación en retirar a ciertas personas de cierto lugar. entonces eso hace parte del fraude a resolución judicial. A R 5 4 6 7 ahí por la por la por la por la aclaración. Compañeros ¿quedaron con alguna duda de esta parte? Muy bien jefe muy bien Sí, yo tengo una mi instructor entonces por el incumplimiento de la orden de policía hay unas partes donde están realizando el 35 2 por incumplimiento de una orden similar por no recoger basura o por no retirar el vehículo. Es que bueno ahora pasamos a hacer esa aclaración pero gracias a este medio de policía que es la orden la orden de policía este usted le puede configurar una un un 35 2 a una persona por por la orden que usted le esté dando así no esté este enmarcada en los comportamientos contra la convivencia porque el arrojar basura a la calle no está no está no está como como comportamiento contrario ¿sí me entiende? el tirar basura a la calle está en sacar la basura en horas no establecida en horas no permitida pero con ese medio de policía usted puede enmarcar de una forma este ese 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 comportamiento que está teniendo la persona bueno sigamos este hablando del permiso excepcional entonces decíamos mi es ahí señor es arrojar basuras si se encuentra estipulado en el código de policía está en el artículo 111 número 8 artículo 111 número 8 ah bueno R es arrojar arrojar basuras llantas residuos escombros en espacio público bienes de carácter público o privado R 5 8 qué pena qué pena me dice hay una como una aclaración no sé como lo no veo o sea nosotros aquí estamos aplicando el 352 uno es la orden de policía mediante por decir algo cuando violan el toque de queda sí porque es la el decreto que sacó el municipio el alcalde y se le hace la orden de comparendo a la persona que esté violando el toque de queda por decir algo el toque de queda empieza a las 20 horas de 20 a 5 de la mañana entonces la persona que se encuentra después de las 20 horas se le realiza el 352 una orden de policía y se en las observaciones se coloca que se encontraba violando el decreto municipal número tal tal artículo sí ese es eso es una orden de policía 60 este en las en las clases anteriores vimos de que de que de que quiénes eran autoridades de policía y quiénes tenían quiénes eran autoridades de policía cierto entonces sí en ese aspecto no sería el comparendo se realiza directamente es con el decreto que está estipulado aparte bien sea de presidencial o Bogotá o cada uno de los que tenía uno estipulado no 560 este si la persona está incumpliendo un decreto que emitió el alcalde pues este ahí está incumpliendo una orden de policía o el decreto presidencial cualquiera de los dos listo bueno entonces sigamos de pronto Mosquera Mosquera mire en el artículo 202 que establece competencias extraordinarias de policía y de los gobernadores y los alcaldes ante situaciones de emergencia y calamidad compañero establece el numeral sexto de crear el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan yo creo que sería más factible aplicar ese decreto basándonos en la sanidad en la emergencia que se está presentando y no exponer el 352 que usted establece una orden de policía si es una orden de policía pero este artículo con ese el artículo 2 establece específicamente pues las circunstancias pues que que están pasando en el momento de pronto ahí le dejo el artículo 102 numeral sexto al compañero 202 numeral sexto de la ley 1801 sí sí señor dice artículo competencias extraordinarias de policía de los gobernadores y alcaldes ante situaciones de emergencia y calamidad numeral sexto decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan rpc 7 bueno sigamos de pronto que ven a mí si este artículo 102 nos está hablando de las competencias de policía de los gobernantes y los alcaldes por eso le da autoridad al alcalde o gobernadores sacar decretos para la emergencia sanitaria que se está colocando digamos en el país por eso el 35 numeral 2 se habla de digamos de violar dicho decreto o orden escrita por el mismo alcalde que es la orden de policía del mandato del mandatario exacto sí o sea en sí en sí el 202 nos está hablando específicamente de la competencia que tiene el gobernador y el alcalde como antiguamente lo explicó en clases anteriores de las funciones que tiene el gobernador alcalde y digamos presidente en este caso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo el artículo 35 2 nos está hablando de la desobediencia de una orden de policía fue la orden de policía que es la emanada por parte del alcalde sobre los decretos que el fijó toque de queda pico y cédula digamos no tomar bebidas embriagantes esas son una orden de policía que da el mismo alcalde por eso está violando la orden de policía que la dio el alcalde municipal sí efectivamente compañeros ahí como para nosotros poder un poco más opinar ahí el procedimiento como tal ahí decía un compañero un jurídico que podemos ahí articular los artículos si bien es cierto el 202 o el 102 que habla habla sobre la competencia que tiene la alcaldía las autoridades y el 35 habla sobre lo del el poder que nosotros como policía como servidor público tenemos podemos articular eso para que para que haya mayor peso ahí en el procedimiento como tal si exacto compañero esa es la idea pues y no hay controversia exacto si no obviamente el artículo que el compañero habla el 35 número 2 ese es el que el que más se relaciona con todo pero si existe una conexidad pues con el con las competencias que acaba de decir el compañero como yo expresé desde un principio no hay que dejar de exponer el 35 2 no pero si hay que complementarlo con el 202 que son las competencias para ellos pues para aclarar pues como tal en todos los eventos en todos los eventos aquí enlace competencia de las autoridades de policía y en todos y en todos los los demás comparendos que vayamos a realizar nosotros y miramos que que si hay una ley por encima de 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 la ley 1801 lo que tenemos que hacer es articularlos articularlos para qué para darle pie de pronto al inspector de policía para que para que pueda pegar un poco más también esa esa función que ellos deben cumplir sí para no amarrar hay tanto y se vayan a a caer los procedimientos eso es lo que nosotros debemos hacer por eso compañero pero si usted verifican en el artículo 204 que dice alcalde distritar o municipal nos está refiriendo que el alcalde es la primera autoridad de policía del distrito o municipio en tal condición le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción o sea dice ahí la policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparte el alcalde por conducto del respectivo comandante el alcalde impone el decreto nosotros de pronto cumplimos esa orden realizando los respectivos comparendos con el artículo 35 número 2 que es la orden de policía exacto exacto todos tienen razón y todos tienen razón lo que dice el compañero el que estaba hablando antes de usted y todos tienen razón lo que el compañero dice es articular todo entre usted más los articule y usted también tiene razón obviamente el alcalde es la primera autoridad de policía sí él es la primera autoridad con ciertas facultades que en este caso desde la pandemia como el tema esencial es la pandemia el presidente otorgó y facultó a todos los alcaldes distritales y municipales dependiendo de su problema de la pandemia entonces el presidente facultó a todos los alcaldes para revisar cómo está su población cómo puede restringir prohibir etcétera 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 lo que dice el compañero es verdad la idea es no solamente exponer el 35 numeral 2 no solamente eso sino pues exponer los artículos que entre no en cantidad pero sí los que los que tienen conexidad los que tienen relación el caso del compañero que expresaba lo de la pandemia pues el presidente como tal y el alcalde y los gobernadores son aquí en estos artículos de 200 para arriba son las facultades de los alcaldes de los gobernadores de los policías y de los inspectores de policía y demás pero la idea es articular como tal bien los artículos para exponérselos a la inspector de policía pues para que no se no se como tal el inspector de policía es el que determina si sanciona o no sanciona si multa o no multa etcétera pero la idea es pues hacer un trabajo pues digno digno de un policía no se senta compañero yo le entiendo lo que me quiere manifestar pero si estamos hablando directamente de una orden de comparendo no tenemos que de pronto exponernos a todo eso porque digamos usted está violando un decreto yo o sea yo hablo porque pues acá nosotros lo realizamos yo soy policía de vigilancia nosotros imponemos el comparendo por artículo 35 número 2 y en los hechos se enumera que el ciudadano estaba violando el decreto tal 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 emanado de la alcaldía municipal porque en sí nosotros lo que hacemos es una orden de comparendo que usted vaya y comparezca ante la autoridad competente que es el inspector de policía eso es lo que quiero manifestar pues todos esos compañeros están realizando compañeros también hechos la pregunta era que por no recoger la basura se le podía realizar el 35 yo creo que no cabe ese 35 porque las órdenes de policía las están emanando es alcaldía o presidencia el 35 no viene no encaja en esos procedimientos no 60 por eso le expliqué yo a mi a mi a mi SI que si uno digamos usted bota la basura yo le aplico el 111 número 8 si lo quieren revisar donde dice que arrojar basuras en espacio público o privado algo así dice el comparendo el artículo si al igual antes de la pandemia también hay unos decretos que están en varios municipios por ejemplo la prohibición del parrillero después de las 22 horas y ese estamos aplicando el 35 pero por una orden de policía señor bájese súbase o corre el vehículo esos 35 no los están recibiendo digamos en Bogotá o en el meta si lo que me explicaron a mí es que la orden de policía es como decir caballero suspenda la actividad y digamos bájese del vehículo eso es como una orden de policía que nosotros aplicamos acá pero así una orden de policía que por favor detenga si no se detuvo entonces venga le aplico el 35 número 2 eso sí ya sería como como extralimitarse ¿Listo compañeros? Continuamos mi cabo R bueno entonces dando dando continuidad ahí este íbamos en en permiso excepcional entonces encontramos de que el permiso excepcional es el medio por el cual el funcionario público competente de manera excepcional y temporal permite la realización de una actividad que la ley o normas de policía establecen como prohibición de carácter general de conformidad con las normas que la regulen el permiso sólo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia entonces de acuerdo al artículo 141 digamos este artículo está enmarcado en lo que es la ley 769 entonces el derecho de vía y de peatones y ciclistas entonces la presencia de peatones y ciclistas en las vías y zonas para ellos diseñadas les otorga prelación excepto sobre vías férreas autopistas y vías arterias de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la ley 769 del 2002 entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es un permiso excepcional con 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 este con este artículo de la ley 769 entonces que encontramos de que en diferentes en diferentes municipios me están escuchando bien 50 sí señor bueno de que en diferentes municipios este los alcaldes emiten permisos excepcionales por ejemplo el de las ciclovidas entonces encontramos de que lo que estaban diciendo ahorita en en el artículo en el artículo 105 de la ley 769 que dice que los peatones y los y los y los ciclistas no tendrán prelación en en vías férreas autopistas y vías arterias ¿por qué? porque para eso existen los andenes y los puentes entonces el alcalde permite por medio de un permiso excepcional de que las personas hagan uso de esta de esta vía arteria de esta autopista por decirlo así entonces ellos hacen un decreto en el que en el que indican la necesidad de que la persona pues de que las personas tengan un esparcimiento digno libre esparcimiento y va a explicar las características de dónde a dónde pues en este caso va a ir la ciclovía y su temporabilidad entonces dice que va a ser el día domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde o a 2 de la tarde dependiendo de cómo hagan la ciclovía ¿listo? entonces solicitando solicitando el permiso este deberá de concederse o negarse por escrito y este este pues la concesión o la negación debe ser motivada si se concede debe expresar con claridad las condiciones de tiempo modo y lugar su vigencia y las causales de suspensión o renovación perdón revocación cuando se expida en atención a las calidades individuales de su titular así debe constar en el permiso y será personal e intransferible de tal permiso se enviará una copia a las entidades de control pertinentes ahora encontramos lo que son los reglamentos entonces los reglamentos son aquellos que dicta el presidente de la república el gobernador o el alcalde municipal o distrital es decir el ejecutivo entonces las corporaciones administrativas a nivel territorial en el ámbito de su jurisdicción o de conformidad con la ley entonces decimos de que la finalidad de estos es el establecer condiciones al ejercicio de una actividad o derecho que perturbe la libertad o derechos de terceros que no constituyen una reserva de ley entonces encontramos en el capítulo segundo de esta misma ley la función y actividad de policía entonces dentro de esa dice que la competencia de expedir reglamentos en el ámbito nacional le corresponde al presidente de la república las leyes y este debe reglamentar las leyes en materia de policía cuando las disposiciones de las asambleas o los consejos en asuntos de policía requieran una reglamentación para aplicarla entonces recurrirán a los gobernadores y a los alcaldes entonces vamos a encontrar de que los reglamentos este pueden ser expedidos por el señor presidente los gobernantes los gobernadores los alcaldes y las autoridades especiales en policía entonces recordemos de que las autoridades especiales de policía son las autoridades especiales de policía en salud en seguridad en minería bueno hay diversas entonces encontramos lo que es la autorización entonces decimos de que la autorización es el acto mediante el cual un funcionario público de manera temporal autoriza la realización de una actividad cuando la ley o las normas de policía subordinen su ejercicio a ciertas condiciones dicha actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de estas entonces en este caso que encontramos los organizadores de Rock al Parque en Bogotá le solicitan una autorización a la administración a la administración distrital para realizar este evento entonces el alcalde o la alcaldesa de turno debe remitirse a la ley que regule dicha actividad ¿cierto? entonces en este caso sería la ley 1493 que es la ley que está encargada de los espectáculos por decirlo así aquí en Colombia entonces la alcaldesa debe remitirse en esta ley y pues observar si las si si el pliego de peticiones que está presentando el realizador el organizador del evento del concierto cumple con lo que está establecido en esta ley entonces dependiendo de lo que de lo que el organizador solicite pues se le podrá se le podrá aprobar o se le podrá negar entonces solicitada la autorización debe de concederse o negarse por escrito y de forma motivada entonces lo que estaba diciendo ahorita pues una motivación sería decirle al administrador o al organizador del evento vea señor tiene que colocar personal de seguridad por eso no se le va a negar por eso se le va a negar la posibilidad de que organice el evento porque usted no está presentando personal de seguridad o no está presentando una organización como tal para realizar para realizar dicho evento entonces si éste se concede debería expresar las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación si se piden atención a las calidades individuales de su titular así deberá manifestarse y será personal intransferible ahora encontramos el medio de policía mediación policial entonces en este que encontramos que este es un instrumento que nace de la naturaleza de la función policiva cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad a través del cual la autoridad es el canal para que las personas en conflicto decían voluntariamente resolver sus desacuerdos entonces lo que nos están diciendo aquí es que el policía o el funcionario de policía no va a funcionar como un árbitro no va a prestar arbitraje él solamente va a escuchar a las dos partes y pues las dos partes directamente son las que van a realizar una una van a irimir las diferencias que tengan van a a irimir sus sus diferencias dentro de lo que la mediación policial entonces encontramos dos protocolos para el desarrollo de la misma entonces in situ que es cuando se desarrolla en el mismo lugar donde se presentó el requerimiento de policía por parte de los ciudadanos en disputa entonces encontramos que cuando las condiciones de modo tiempo y lugar del motivo de policía permiten que los funcionarios del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes apliquen el medio de policía mediación policial en donde ocurrieron los hechos entonces vea señor agente es que el el señor de ahí del parqueadero yo le estaba cuidando el carro al señor y el señor ahora no me quiere pagar entonces pues la patrulla del cuadrante llega y le pues le hace la observación al señor del vehículo vea señor pues reconozcale algo si me entiende este ahí está de una u otra forma mediando entonces señor pues usted acordó con con el señor del parqueadero para que le cuidara el carro entonces el conductor dirá sí ah bueno pues entonces pues solucione el problema al señor tiene que reconocerle algo cierto esa es la idea de ir y mir las diferencias que tengan las personas en ese momento y este la mediación policial también se puede aplicar en la estación de policía entonces encontramos de que esta surge cuando la solicitud propia del ciudadano o excepcionalmente por remisión de la patrulla del cuadrante dada la alta complejidad del conflicto de convivencia también podrá darse por el arribo de alguna de las dos partes del conflicto cuando muchas veces uno está de auxiliar de información y llega y llega el ciudadano a la estación vea señor agente que siempre llega uno primero que el otro vea señor agente es que fulanito de tal me hizo tal cosa vea señor agente este fulanito de tal no me ha pagado tal cosa entonces llegan a la estación llega uno y al rato por lo general siempre llega el otro y llegan llegan discutiendo entonces pues la idea es de que el funcionario de policía haga una mediación sin ser ni juez ni parte ni árbitro solamente pues darles darles consejo a las a las personas para que para que salgan de su diferencia eh mi cabo disculpa buenas noches mi patria como están patrio mercado mi cabo te hago una preguntita eh ahí no viene terminando eso como nosotros como conciliando realizando una conciliación con esas personas y pues tengo entendido que nosotros podemos conciliar creo una pregunta simplemente si eh no nosotros no somos conciliadores compañero ahora le estoy diciendo nosotros hacemos una mediación este usted usted no puede obligar por decir así en el caso de acá el señor del parqueadero a que a que el conductor le pague al 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 señor del parqueadero pues uno en ese caso lo que le lo que hace es vea o sea uno le da la recomendación eso es lo que nos está diciendo este artículo porque la naturaleza la naturaleza nuestra no nos permite ser ni ni juez ni árbitro en este caso listo la naturaleza del servicio de policía no permite eso a r cinco cuatro mi cabo seis siete cinco ocho una pregunta si señor escuché por ahí que en la subdivisión hay un formato de mediación policial que tan cierto es eso comando desconozco sí señor hay una mediación policial el hecho de que cuando ahí se presenta una riña una riña y las dos partes quieren se presenta la patrulla de vigilancia si las dos partes están de acuerdo se les puede aplicar el artículo 27 del 1 al 5 y se hace la mediación mediante ese formato se establece y se da a cargo de la inspección de policía además de eso y también ahí en la subdivisión está la carga a la guía el procedimiento como tal cómo hacerlo ah bueno R cinco cuatro ahí seis siete ahí por la aclaración compañeros seis siete compañeros entonces continuando continuando con con lo que son los medios de policía encontramos el medio de policía traslado por protección entonces decimos de que cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro la el personal uniforme de la policía nacional podrá trasladar para su protección o la de terceros en los siguientes casos entonces nos dice que cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo de la vida o integridad de la persona o de los terceros entonces en este caso de pronto los compañeros que trabajan en pueblos o aquí en la misma ciudad o en las mismas ciudades encontramos muchas veces personas que están los fines de semana por ahí en la vía pública en sectores peligrosos y están tendidos en vía pues borrachos que se quedan dormidos entonces pues la obligación es aplicar este medio de policía para salvaguardar la integridad de estas personas ¿listo? entonces encontramos de que cuando está involucrado en riña cuando se está involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios realiza actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad de los terceros o está en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o a la integridad de la persona o los terceros entonces en este caso de acuerdo a lo que nos está diciendo este artículo en este caso las personas que hacen de Spiderman en los postes bueno a esa persona por estar haciendo una actividad peligrosa pues se le podría aplicar un un traslado por protección en caso de que de que el mismo no no se retire del sitio cierto o en el caso de los de los que cometen hurtos que hacen robos cuando la persona la ciudadanía opta por por tomar la justicia por mano propia y los empiezan a linchar pues en ese caso se puede aplicar el traslado por protección Micabo buenas noches si señor Micabo que pena una pregunta que son le hago la pregunta relativamente y me disculpa puede ser algo básico pero relativamente yo veo de vigilancia muy poco eh que diferencias entre función y actividad de policía compañero eso lo explicamos en la en la en la clase pasada ah ya bueno bien gracias le agradezco comando si quiere me escribí ahora al interno y yo le paso los videos para no no enviarnos de la de la clase ¿listo? R R no hay problema Micabo bueno R entonces vamos a continuar Micabo una preguntita si señor ¿es el traslado de protección es que se lleva a la estación o hay un sitio especial para llevarlo? ya 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 le respondo esa pregunta Juan vamos a continuar y ya le respondo R entonces decimos de que antes del traslado y como primera medida la autoridad de policía entregará la persona a un allegado o pariente que asuma la protección entonces ahí a Juan que estaba preguntando Juan vea este el traslado por protección va a ser la última instancia las primeras van a ser buscar a un a un conocido o un pariente que se lleve a la persona que está en estado de indefensión en la ausencia de estos se trasladará la persona a un centro asistencial o de protección ¿listo? de salud u hospital a un lugar especialmente destinado para tal fin por la administración municipal según sea necesario o en cuanto fuere posible se intentará llevar al domicilio si eso está se está oyendo Juan entonces en ningún caso nos están diciendo que podemos trasladar a una persona por traslado por protección a a la estación de policía este para que lo tenga presente entonces en el traslado de protección ¿cuáles son las características? entonces el funcionario de policía al ver que la persona está en estado de indefensión o de alteración mental pues va a buscar primero un allegado o pariente en caso de no encontrar a ninguno de estos se va a dirigir a un centro asistencial o los que establezca la la alcaldía o la administración municipal este o un lugar de protección o salud hospital o en últimas se va a llevar a domicilio para este procedimiento el funcionario de policía primero debe poner en conocimiento de él mismo al superior jerárquico y al ministerio público esto en relación con la salvaguarda de la protección de los derechos humanos por procedimiento de salvaguarda de derechos humanos se debe hacer esto igualmente ese traslado por protección no puede superar las 12 horas y tampoco la persona puede ser trasladada a un lugar donde esté privada de su libertad ¿listo Juan? bueno entonces encontramos en el parágrafo tercero de ese artículo que la autoridad de policía que ordena y ejecuta el traslado deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito donde constan los nombres de identificación los generales de ley de la persona de que está siendo trasladada ¿listo? de quien da la orden y quien la ejecuta el motivo el sitio al que se traslada y el nombre del allegado o a quien se le informa de que la persona está siendo asistida de ser posible esta medida deberá entregar copia de dicho informe con lo que dice la sentencia 281 del 2017 entonces ¿qué encontramos en esa sentencia? en la sentencia 281 nos dicen de que de que el traslado por protección ¿sí señor? Buenas noches patrullero de Arroyave acabo de dar una preguntita cuando usted dice que no se pueden trasladar a la estación pero cuando por ejemplo es una persona que es por linchamiento entonces ¿dónde se lleva esa persona? Concentro asistencial Concentro Oscar señor sí señor fíjese sí señor ya ahí es es situación de la administración municipal donde haya donde haya establecido para trasladar a esas personas así la persona haya cometido un hurto así la persona haya cometido un hurto pues de todos modos no se puede trasladar a la estación porque en ese caso si la persona pues no está linchada no ha sufrido afectaciones en su salud física pues debe ser trasladada directamente a la Fiscalía General de la Nación ¿cierto? a la URI o en su efecto ser trasladado a un centro asistencial pues para que lo valoren y posteriormente realizarle el proceso de captura Micabo Buenas noches Sí señor Buenas noches Micabo con el Patricio González Micabo y entonces los CTP ¿qué función vendría a cumplir? Es ahora la antigua UPJ ¿cierto? Sí señor Bueno esos lugares están destinados también para ese fin este regalo compañeros vamos a hacer una cosa yo leo de pronto todo el artículo ustedes me dejan me dejan explicarlo y ahí pasan a hacerme la pregunta para no cortar el hilo de la explicación ¿listo? Está derrubado Bueno entonces ya le respondo ahí Alonso entonces continuando con lo que estamos diciendo de acuerdo a la sentencia 281 del 2017 esta dice que el traslado por protección al lugar destinado para tal fin entonces nos están diciendo que solo se podrá aplicar en los municipios que encuentren con los lugares adecuados de atención y protección de las personas trasladadas lo que me estaba preguntando hasta ahí compañero la misma corte nos está diciendo de que este medio de policía solamente lo podemos aplicar cuando la administración municipal haya establecido el sitio para trasladar a esas personas porque si no ¿para dónde nos lo vamos a llevar? ¿listo? En el informe escrito exigido por el parágrafo tercero o sea el parágrafo que le dimos anteriormente del artículo 155 de esta ley se deberá incluir además de que la causal de la causal invocada es decir nosotros no vamos a hacer un traslado por protección simplemente porque se nos antojó los hechos que dieron lugar al traslado y las razones por las cuales se considera que esos hechos caben dentro de la causal entonces ¿cuáles son los hechos que caben dentro de la causal? de que la persona tenga alteración mental que esté en estado de indefensión que esté en estado de indefensión por el consumo de bebidas de bebidas alcohólicas ¿cierto? entonces esas causales enmarcarían para realizar el traslado por protección y por último que la persona sujeta al traslado pueda solicitar la cesación podrá solicitar la cesación del mismo superior jerárquico que haya recibido el informe entonces en este caso que nos están diciendo por decir una persona que está 926 la persona digamos que estaba dormida la patrulla del cuadrante realizó el procedimiento de medio de policía de traslado por protección cuando la persona por decirlo así despierta pues aquí la ley nos está diciendo que cuando esa persona despierta le puede solicitar al comandante de la patrulla al superior jerárquico de la patrulla por decir al comandante de estación de que ya lo dejen ir porque ya él se siente bien ¿listo? entonces lugares donde donde bueno no he trabajado nunca en estos lugares pero lugares donde no no podrían aplicar un traslado por protección de acuerdo a lo que dice aquí la norma este en en el en el guamo en el guamo en caparrapí y en el tambo cauca en esos lugares pues no la 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 autoridad la la autoridad municipal pues digamos que no ha establecido no ha establecido el lugar para realizar este este medio de policía en el parágrafo cuarto encontramos de que la autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser trasladada comunicarse con un allegado o quien pueda asistirlo es decir un amigo para informarle entre otras cosas el motivo y sitio de traslado es decir vea me van a llevar para el cpp de puente aranda si la persona no tiene los medios para comunicarse la autoridad se los facilitará es decir funcionario de policía le va a regalar el minutico ahí al al que le están realizando el traslado por protección si se niega a informar a otra persona o no es factible hacerlo se enviará copia de inmediato de respectivo informe al ministerio público entonces aquí encontramos el paso a paso cuando se vaya a realizar el traslado por protección la persona que está en estado de indefensión a la que se le está asistiendo por este medio de policía va a realizar una llamada a un amigo o un familiar el funcionario de policía va a realizar un informe y este informe va a ser dirigido al ministerio público y al superior jerárquico listo en caso tal de que la persona no pueda comunicarse con nadie de igual forma se va a plasmar el informe de policía y se va a dirigir al ministerio público esto para para velar por la garantía de los derechos humanos de la persona por último entonces encontramos en el parágrafo quinto que cuando se trate de un traslado por alteración del estado de conciencia porque la persona se encuentra bajo el efecto de consumo de bebida alcohólica o sustancias psicoactivas tóxicas no podrá ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo sino que deben existir los motivos fundados ¿cuáles son los motivos fundados? que esté en estado de indefensión que esté tendido en vía que tenga alteración alteración psíquica ¿cierto? entonces en ese caso el agente de publicidad con fundamento en el principio de proporcionalidad es decir en el artículo 29 de la constitución determinará si existen razones objetivas previstas en este código ¿qué nos está diciendo aquí este parágrafo? de que nosotros vamos como patrulla del cuadrante en un barrio X en el barrio Los Calamares pero vamos en el barrio Los Calamares y vemos un grupo de personas que están departiendo ya las personas están bastante alicoradas entonces la patrulla enérgica vamos a practicarle un traslado por protección vamos a llevarlos porque mire que están borrachos no la persona ya tiene que estar en un estado donde no se pueda defender si el ciudadano se encuentra más o menos ahí que digamos que está prendido pues no se le puede practicar este traslado ¿listo? esta imagen la encontré en la página de la policía fíjense aquí está una persona que evidentemente se encuentra bajo los los influjos de del del alcohol entonces mire que la persona dice no recuerdo cómo llegar a mi casa entonces los funcionarios de policía lo abordan y lo montan a la patrulla le realizan un traslado por protección y se lo entregan a su señora esposa entonces ahí se está aplicando el traslado por protección ya saben qué va a pasar adentro de la casa ¿no? ¿y cómo? Sí se robó el 34 yo lo hice entre el familiar ¿señor? una preguntita o sea que las salas de rehabilitación por ejemplo Alonso él escucha mal por ejemplo hay una Alonso Alonso repítame la pregunta festividades del pueblo como Alonso ¿se me escucha? No es como el caso de un pueblo por ejemplo fiestas No se te oye Alonso ¿se me escucha ahí? Sí contame Bueno si hablamos del casillestro la protección de un pueblo por ejemplo que hay festividades un cierto pueblo y si es por riña y de pronto que por evitar de pronto que se va a causar lesiones o vaya más allá de una riña de pronto que haya muerto o herida por prevención yo no puedo trazarles al ciudadano al CTP Bueno eso ya eso ya es de manejo eso ya es de manejo Yo creo que hay dos diferencias Aquí no están vea el fíjese las causales por las que se puede practicar el traslado por protección Alonso Perdón aquí me pasé Cuando esté involucrado en riña si se puede Micavo Motivo fundador Micavo yo creo que hay dos diferencias ahí jefe Regáleme regáleme en un segundito siga compañero Patrullero yo creo que hay dos diferencias una es la protección por ejemplo en esta embriaguez y otra es un ejemplo el muchacho ese que violó a la niña en Guenaiva esa es protección pero ya es diferente a la protección bajo el efecto de alcohol creo que hay dos cosas diferentes ahí 560 pero pues el traslado ahí en ese caso señor la otra es para procedimiento policivo traslado para procedimiento policivo en este caso fíjense vea aquí lo que nos está diciendo el artículo nos está diciendo que cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros allá el que me estaba preguntando ¿listo? entonces se le puede trasladar un TPC señor ahí en ese caso si puede ser trasladado a un TPC de mi cabo sí señor aquí nos lo está diciendo la ley la ley nos lo está diciendo puede realizarle el traslado a la persona que esté peleando a la que esté que esté peleando que esté alterada señor si sigue así vea señor cálmese porque si no le vamos a practicar un traslado por protección ¿listo? lo vamos a llevar a un centro de vida ¿listo? bueno vamos a continuar entonces encontramos el medio de policía retiro del sitio ¿este en qué consiste? consiste en apartar de un lugar público o abierto al público o que siendo privado preste servicio al público es decir que trascienda a lo público área protegida o de especial importancia ecológica a la persona que altere la convivencia y desacate una orden de policía dada para cesar su comportamiento e impedir el retorno inmediato al mismo sin perjuicio de la utilización de otros medios así como de las medidas correctivas a que haya lugar el personal uniformado de la policía nacional podrá hacer uso de este medio cuando sea necesario entonces este medio de policía el de retiro del sitio sí se puede aplicar pero de acuerdo a lo que dice el artículo 29 de la constitución política con el principio de proporcionalidad no es de que este señor alias alias el caras me cayó mal entonces lo retiré de aquí del sitio no tiene que haber unos motivos fundados para uno retirarlo entonces de donde se pueden retirar del sitio personas de acuerdo a lo que dice el artículo en el parque de Tairona digamos que llegaron estos señores y se hicieron en un área que no está habilitada para los turistas y montaron su campamento llegó la los funcionarios de policía de turismo o los funcionarios encargados de ese sector del parque y los pueden retirar si se niegan pues ya están incumpliendo una orden de policía las personas que trabajan en el aeropuerto o que sean frecuentes que frecuenten en el aeropuerto es un entonces que era lo que pasaba antes que muchas veces uno iba a retirar a las personas y le decían es que ellos tienen un lugar público usted aquí no me puede quitar bueno desde que reglamentaron con este con este medio de policía si señor usted está en un lugar público pero aquí no puede estar porque usted ya me está alterando la convivencia entonces hágame el favor se me retira o este personas que que lo frecuenten en este caso los equipajeros del aeropuerto digamos que los equipajeros del aeropuerto están presentando dando problemas este uno les puede aplicar ese ese medio de policía y el que manifestaba señor mi cabo ahí hay que tener en cuenta que que mucho cuidado caemos en desplazamiento forzoso que nos pueden por ese medio de policía si no tenemos bien los fundamentos porque lo vamos a retirar del sitio por eso le digo compañero el artículo 29 de la constitución nos dice que debe haber un principio de proporcionalidad de racionalidad cierto entonces de acuerdo a ese artículo o sea usted como le estaba diciendo no es de que alias el caras me cayó mal entonces caras quítese de aquí váyase de aquí aquí no lo quiero ver este usted ahí le está violando los derechos a esa persona porque usted por el simple hecho de que esa persona esté ahí parada pues usted no lo no lo puede retirar cierto porque esa persona que está haciendo pues si está si está le está hoy usted coartando el derecho a la libre locomoción pero pues si el caras es una persona que cuando llega empieza a tirarle piedras a los vehículos es una persona que llega y entra a los baños del aeropuerto y se roba el jabón de los baños públicos que llega y riega el papel higiénico de los baños del aeropuerto y entonces ya usted tiene conocimiento esas situaciones que ejecuta el señor pues usted al momento de verlo lo retira aquí un compañero está diciendo que comete 904 ah bueno los reconocidos este si usted al momento de ver el que el que le altera el cuadrante el que le altera el orden público del cuadrante usted de una vez señor hágame el favor por aquí que es más derecho cierto entonces ahí vamos a continuar alguien tiene alguna duda de retiro del sitio 560 bueno vamos a continuar entonces traslado para procedimiento regálenme un segundito que estoy recibiendo una llamada compañeros un minutico aló aló bueno regresamos entonces el traslado para procedimiento policivo como regla general las medidas correctivas se aplicarán por la autoridad de policía en el sitio listo esto por la naturaleza de los procedimientos que nosotros realizamos entonces en la medida de lo posible esos esos comparendos no es de que vengamos para la estación que lo haya ser el comparendo en la estación no donde vimos el comportamiento contrario a la convivencia ahí mismo se le hace se le aplica la medida correctiva las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar un proceso verbal inmediato y no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la policía que son razones no atribuibles se soltó un aguacero cierto tembló bueno cosas así que que ahí en el lugar donde donde se encontraba el señor pues hay olores putrefactos que afectan la salud pública entonces se retiran de ese sitio y se trasladan para la estación de policía entonces que más nos está diciendo el legislador el legislador nos está diciendo de que este procedimiento se realizará inmediata y en ninguna de los casos este traslado puede ser permanente primero y no podrá acceder las seis horas de conformidad con las exigencias de las de las de las distancias cierto entonces la autoridad de policía permitirá a la persona que va a ser trasladada a comunicarse con un allegado o a quien pueda asistirlo de acuerdo de acuerdo a lo que estábamos manifestando ahorita en el en el en el artículo anterior listo pues de traslado por protección entonces nosotros no podemos tomar a una persona y pues por decir así inmiscuirla en un procedimiento por más de seis horas y pues en el caso de la llamada pues ya sabemos de que si la persona no tiene como llamar pues nosotros le vamos a facilitar el el medio para que para que haga la llamada un familiar o un allegado bueno ah lo que está diciendo el compañero ahorita no sé si era Juan también en este caso que no atribuible que le van a hacer uno le va a hacer el comparendo al al ciudadano y y hay una turba enardecida que no va a permitir eso bueno en ese caso traslado por para procedimiento policivo entonces la autoridad de policía que ordena y ejecuta el traslado profe señor una preguntita antes de pasar cuando una persona es retirada del sitio o se retira se le puede hacerlección comparendo porque le va a hacer comparendo si él le está cumpliendo la orden pues si se le hace mal ah si 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 tiene razón ya si está consumiendo sustancia de lucidina es claro como compañeros este ahí de acuerdo de acuerdo al consumo de sustancia de lucidina hay que tener cuidado ahorita les voy a mostrar por qué listo vamos a continuar y yo les muestro ahorita gracias bueno 67 deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad policial y elaborar un informe escrito bueno listo las mismas las mismas las mismas condicionantes de el del traslado por protección que hay que informarle al superior jerárquico de que hay que informarle al allegado de que hay que dejar ese procedimiento como tal por escrito y en caso tal de que no sea posible informarle a un allegado o a un familiar de la persona que está siendo sometida al procedimiento informarle al ministerio público del procedimiento que se realizó listo de dónde se tomó la persona y a dónde se llevó para preservarle sus derechos humanos y su intento tengo una pregunta siga compañero y su intento frente a las diversas mejor dicho en todo procedimiento que se nos presente bien sea con lo que se refiere a traslado por protección se debe realizar el el respetivo informe tomando como ejemplo el caso de las gráficas que nos mostró ahorita en este en el caso en este en este caso usted no necesita hacer un informe porque directamente se lo está llevando al familiar si me entiende este pues ya usted por por curarse en salud por hacer su procedimiento como dice la norma usted llega y coge y una vez ahí vea señor hágame un favor a la esposa señor hágame el favor fírmeme aquí usted llega y por decirlo así ya redactó su informe y que le está entregando al señor Pedrito Pérez sin novedad a la señora esposa listo listo y la otra duda que tengo es tomando cuando se refiere a una riña estaríamos haciendo otros usos de dos artículos o sea el traslado por protección y a la vez traslado por procedimiento policío depende depende porque si 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 las personas si las personas que están en medio de la riña regresémonos acá si las personas que están en medio de la riña solamente son dos y nadie se está metiendo cierto y nadie se está metiendo pues se le aplica el traslado por protección porque los agentes del cuadrante tienen control del lugar hicieron un control cierto y están trasladando a las personas pero un traslado por protección para que no se causen lesiones personales no le causen lesiones a ellos o a un tercero cosa distinta es de que usted llegó le va a elaborar una orden de comparendo a un muchacho de un barrio y se le viene toda la cuadra en ese caso como es un medio no atribuible a su condición de policía cierto es un medio no atribuible una razón no atribuible entonces usted realiza un traslado para procedimiento policivo si ve la diferencia compañero listo gracias muy amable bueno aunque cada caso es distinto no porque van a haber casos en los que puede hacer un traslado por protección y un traslado para procedimiento policivo se puede presentar se puede presentar esa esa dualidad ahí si esa era la duda que tenía si pero si se puede presentar John listo gracias F bueno el registro entonces el medio de policía de registro bueno este es el el diario vivir de nosotros la acción que busca identificar o encontrar elementos para prevenir o poner fin a un comportamiento contrario a norma de convivencia o en desarrollo de la actividad de policía la cual se realiza sobre personas y medios de transporte sus pertenencias bienes muebles inmuebles de conformidad con lo establecido en la ley entonces este 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 artículo que nos está diciendo que nosotros podemos practicarle prácticamente un registro casi a todo o a todo pero en algunos casos la ley va a entrar a regular cierto este como de pronto es en un en una orden de registro de allanamiento ahí pues el fiscal es el que nos va a decir bueno háganlo o no lo hagan porque ya ya nos van a dar la orden pero cuando no sean en un caso de esos especiales usted prácticamente puede practicarle el registro a todo lo que se mueva preservando el derecho a intimidad no hay que tener presente eso entonces pues a las personas a los medios de transporte a los bienes y a los bienes muebles inmuebles entonces en el en el en el registro a persona en el registro a persona encontramos que el uniformado de policía nacional podrá registrar personas y los bienes que posee en los siguientes casos entonces para establecer la identidad es decir señor permítame su cédula cuando la persona se resista a aportar documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad entonces en este caso que que otro medio de policía le podemos aplicar a la persona que que se resista a a entregarnos la la identificación que otro medio aparte del de registro a persona traslado para procedimiento policivo quien da más yo opino que el mismo traslado para procedimiento policivo bueno se lleva a interpretarlo plenamente de nuestros compañeros de la CIGIN para verificar y constatar su procedencia su identidad perdón 560 pero recordemos lo que dice el traslado para procedimiento policivo miren para realizar procedimiento verbal inmediato y no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía entonces es culpa de nosotros de que la persona no tenga la cédula no es culpa de nosotros ¿cierto? entonces entonces en ese caso efectivamente como lo manifestaba el compañero ahí nos vamos a hacerle la identificación plena aunque ahora con el con los con los morfo con los con el apolo perdón con el apolo pues podemos con el apolo podemos practicarle la identificación plena en la estación ya no tenemos que dirigirnos hasta la CIGIN ¿listo? para establecer si la persona aporta armas municiones explosivos elementos cortantes punzantes contundentes o sus combinaciones que amenacen o causen riesgo a la convivencia al que lleva su navaja para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado o verificar que sea el propietario de un bien que posee existiendo dudas al respecto para establecer que la persona no lleve drogas prohibidas o de carácter ilícito ¿sí señor? por ejemplo su merced cuando dice que para establecer si la persona aporta armas municiones procedo elementos cortantes cortopulsantes pero si el señor no justifica que por ejemplo el caso ese donde sale el señor ese que reconoció que es un zootecnista y que lleva una navaja suiza y que la tiene para su trabajo ya la corte reguló eso vamos para allá pero para adelantarle compañero la corte lo reguló y dijo dijo de que después de que sea comprobado de que la persona utiliza este elemento este elemento para el desarrollo de su trabajo no podemos no podemos practicarle pues una medida aplicarle una medida correctiva ¿listo? o sea que los compañeros se hicieron algo arbitrario pues eso cuando fue disculpe porque no no conozco el caso eso fue hace como creo que como unos seis meses si no estoy mal a principio en diciembre fue en diciembre bueno ya la corte ya la corte para ese entonces creo que había regulado porque bueno aquí a mí el año pasado en el examen del año pasado me salió esa pregunta y yo la respondí mal si se fijan de que un vendedor de fruta llevaba la policía le había hecho una requisa a un vendedor de fruta entonces que si le tenían que aplicar el comparendo o que no se le podía aplicar el comparendo porque en razón a su trabajo el señor llevaba ese machete yo coloqué que había que aplicarle el comparendo si se fijan y después me di cuenta de que esa pregunta estaba me había equivocado en ella entonces ya la corte para ese entonces había regulado pero ¿le quedó claro compañero? ¿el cabo? ¿señor? yo le hago una pregunta ya que estamos hablando sobre eso por ejemplo ahorita el boom ahorita de algunos compañeros es tener por ejemplo pistolas traumáticas ¿cierto? va de civil uno va de civil lleva su pistola traumática a veces uno se encuentra con compañeros que son un poco toscos ¿ellos le pueden quitar esa arma a uno? manifestándose manifestándose uno que uno es policía pues la tiene como para para defensa ellos le pueden quitar a uno el arma estando uno de civil siendo una arma traumática ¿y por qué se la van a quitar? no por eso le hago la pregunta ¿ellos se la pueden quitar a uno? no no mire 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 compañero mire que aquí la misma ley nos está diciendo usted puede tener su arma ¿cierto? mire vea el registro la persona nos está diciendo que para establecer si la persona aporta armas municiones explosivos si el policía dijo este man como que lleva un arma ahí vamos a repisarlo ¿cierto? pero usted está usted en ese momento está causando o está siendo un riesgo para la convivencia digamos de que usted va en su moto para su casa ¿si me entiende? cosa muy distinta cosa muy distinta es de que usted esté peleando y tenga su encima ¿cierto? ya sería una cosa muy distinta entonces volviendo ¿me deja aclarar un poco al compañero lo de las armas y lo de armas blancas y lo de la de fogeo? bien puede Jair compañero mire primero que todo cuando usted dice digamos la del casito de los compañeros del arma suiza ahí mismo en el artículo 27 numeral 6 dicen que el mismo señor debe demostrar que ese elemento es para uso de trabajo ¿si? eso lo debe demostrar el señor ahí mismo ¿no? que yo soy electricista manejo esta herramienta esto esto y esto ¿si? obviamente si usted le hace el comparendo está haciendo una atribución y lo puede pues denunciar ante las autoridades competentes a uno por nuestra limitación dos la alarma la alarma la alarma de de fogeo si usted va en espacio público no no se la pueden quitar porque dice el artículo 27 numeral 7 que es en aglomeraciones donde hay personas pero si usted va en su motocicleta y le hacen un registro personal común y corriente no se la pueden quitar e incautar perdón compañero disculpe una pregunta compañero debe de ir metida en su estuche o en un bolso porque de lo contrario de lo contrario se puede quitar o sea si usted no la lleva metida un estuche en una mochila o X y Y un estuche porque no puede ir en la pretina del pantalón no puede ir exactamente compañeros es que fíjense aquí hay que ver bueno cada caso es distinto cierto pero lo que dice el compañero es verdad si el compañero si usted lleva su arma si usted lleva su arma en un en un cangurito este pues usted le está diciendo al compañero vean no mira es que yo llevo el arma aquí si se fija bueno ya una cosa muy distinta es que usted la lleve la pretina al pantalón lo que dice al compañero es cierto otra cosa disculpe eso trae como una tarjeta o sea donde tú compraste el arma el arma de fogueo el arma dramática porque te consta de que esta arma fue realmente comprada legalmente en cierto establecimiento cierto local comercial si señor jefe eso es un carnet que le dan a usted usted tiene que llevar la factura y el carnet para poderla llevar igualmente tiene que llevarla en un canguro o en un bolso usted nunca la puede llevar en la pretina del pantalón o en caretada no la puede llevar ahí porque el carnet de un club de tiro cazada y se le puede hacer la orden de comparento y que le den un carnet y ahí puede usted justificar el arma pero usted no puede portarla ni en la tina ni en el carro debajo del asiento ni en aguantar tiene que llevarla en un bolso tipo morral con el estuche y con los carnet si no los compañeros le pueden hacer el respectivo comparento el manifiesto de importación también tiene que llevar todo todo lo que o sea usted compra un arma de fogueo traumática automáticamente el vendedor le da a usted su carnet un carnet que dice policía la factura y todo y tiene que ir a registrarla en un club de tiro de su ciudad entonces usted no puede irse a otra ciudad con esa arma porque a mí me pasó un caso de eso o sea yo compré una traumática y me la quería montar unos compañeros de otra ciudad que porque no tenía el club el club de tiro no era ahí y porque yo la llevan a pretina pero eso depende del compañero que quiera joderlo a uno si eso ya eso ya va de persona a persona pero pues uno tiene que eso es dependiente de los compañeros uno tiene que mirar el contexto del procedimiento uno siempre tiene que empezar por ahí bueno entonces digamos este cuando se diga que para establecer que una persona no lleve drogas o sustancias prohibidas para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o de la identidad de una persona que se desea ingresar a un lugar ¿listo? entonces el parágrafo primero este nos dice que el registro de las personas y sus bienes podrá realizarse en vías públicas en los espacios públicos en los establecimientos de comercio de naturaleza abierto al público o que privados trascienden a lo público y en las zonas comunes de los inmuebles de propiedad horizontal o similares es decir en los parques de los conjuntos residenciales en las aceras en los pasillos o dentro de domicilio privado si el propietario poseedor o inquilino así lo autoriza es decir lo podemos hacer le podemos hacer un registro a una persona dentro de su casa si él nos autoriza yo tengo una pregunta sí compañero tengo una pregunta ahí salió en el examen de la vez pasada es en cuanto al registro a personas cuando es una persona por ejemplo transsexual y se identifica con la cédula de la ciudadanía llamado con masculino entonces ahí el procedimiento es cómo se manifiesta cómo se identifica en la cédula o con la persona Ronnie vea para que se cure en salud es que yo no he encontrado esa bendita directiva que nos pasaron esa vez de la fundación de derechos humanos no la he podido encontrar vea para que usted se cure en salud pregúntele a la persona que cómo se siente y que quién quiere que la requise si usted ve que la persona está reacia dígale a una femenina que haga el procedimiento porque la femenina puede registrar masculinos y femeninos ¿listo? si el señor tiene cuerpo de mujer y él dice que se siente hombre que lo puede requisar usted pues deje su soporte fílmico y haga el procedimiento que no hay ningún problema pero para curarse en salud en todos esos procedimientos que una femenina haga el procedimiento no hay ningún problema ¿listo? pero es como se sienta la persona no como diga en el doctor Sí Mosque yo te voy a decir algo es como es como uno uno puede darle manejo pero tipificadamente ¿cómo está tipificado? porque en la respuesta uno puede dar ah no es porque uno va a dar manejo Ronnie como le digo es que es es como él se manifieste como él se manifieste venga compañeros compañeros venga venga vamos a hacer una cosa porque es que nos estamos saliendo del contexto de la clase pero le respondo Ronnie vea si la persona si la persona se siente mujer la mujer la puede requisar si la persona se siente hombre usted lo puede requisar ¿listo? usted lo que debe dejar es su soporte fílmico de que la persona está manifestando de que usted lo puede requisar para que el día de mañana no vaya a decir que usted le afectó los derechos humanos requisándolo ¿por qué no? como diga la cédula porque la registraduría no puede obligar a la persona a ser hombre o a ser mujer ¿listo? R 5 8 6 7 bueno vamos a continuar entonces dice dice que el registro de las personas y sus bienes ah bueno en el parágrafo segundo encontramos de que el registro de personas y sus bienes podrá incluir el conflicto el contacto físico de acuerdo a los protocolos establecidos para para que tal fin establezca la policía nacional el registro deberá deberá ser realizado por persona del mismo sexo mire lo que está diciendo aquí Ronnie vea si la persona se resiste al registro o al contacto físico podrá ser conducido a una unidad de policía donde se le realizará el registro aunque o ponga resistencia al mismo cumpliendo con las disposiciones señaladas para la conducción entonces en ese caso vamos a practicarle un 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 traslado para procedimiento policivo ¿cierto? vamos a practicar un traslado para procedimiento policivo y lo que le estoy diciendo si la persona dice no yo me siento mujer bueno que lo requise una mujer pero si él dice no yo me siento hombre que lo requise un hombre y si usted de pronto tiene la duda que lo requise una mujer que la mujer puede requisar los dos sexos ¿listo? sí señor John en la guía de poblaciones vulnerables se explicó eso también pero dentro de lo que fue el marco de de los de los de los derechos humanos también bueno dentro de derechos humanos también se habló de eso entonces vamos a seguir los compañeros que de pronto tienen dudas ahí está la la grabación de la clase de de la de la actuación con población vulnerable o las clases de constitución política ahí también encuentran todo eso para que aclaren esas dudas el registro de personas por parte de las empresas de servicio de vigilancia y seguridad privada no podrá ser mediante contacto físico salvo que se trate del registro de ingreso a espectáculos o de conformidad con la reglamentación para efectos que establezca el gobierno nacional o salvo que el personal uniformado de la policía nacional así lo solicite esto es un medio de policía ¿listo? este es apoyo apoyo a los particulares en apoyo de su labor policial dentro de dentro de este parágrafo que tenemos que tener en cuenta compañeros de que los guardas de seguridad privada no pueden hacer requisas como las practicamos nosotros ahí nos están diciendo ellos solamente las pueden practicar cuando sea para el ingreso a una discoteca cuando sea para el ingreso a un concierto pero que por decirlo los guardas de un aeropuerto ellos para eso se les suministran unos elementos de detección que no que no invadan la 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 privacidad de la persona por decirlo así entonces el personal uniformado de la persona de la policía nacional y el personal de las empresas de vigilancia de seguridad privada podrán utilizar medios técnicos tecnológicos para el registro de personas bienes tales como el detector de metales escáner de cuerpo entero sensores especiales y caninos entrenados para tal fin el gobierno nacional reglamentará entonces este hay unos hay unos detectores está este que se lo pasan por el cuerpo a la persona y está este que es un arco que sirve para para pasarlo de forma completa la persona pues se debe quitar todo y pasa ese es el famoso body scan el body scan no esto es un un arco garret este es un arco garret el body scan es para hacerle la el registro pero de forma interior el que practican los compañeros de antinarcóticos que es para para evidenciar si la persona está ingerida listo entonces listo los medios de policía el registro a medios de transporte entonces el personal uniformado de la policía nacional podrá efectuar el registro a medios de transporte públicos o privados terrestres aéreos marítimos y fluviales y de los paraderos estaciones terminales de transporte terrestre aeropuertos puertos marinas de conformidad con las disposiciones que rigen en la materia y en los siguientes casos para garantizar la convivencia y seguridad entonces aquí nos están diciendo que nosotros podemos practicarle registros a todo a todo lo que sea un medio de transporte listo para establecer la identidad de los ocupantes y adelantar el registro de las personas que ocupan el medio de transporte y sus bienes de conformidad con este código para establecer la titularidad del derecho de dominio del medio de transporte y verificar la procedencia y legalidad del medio de transporte y de los bienes y objetos transportados entonces aquí que nos están diciendo Martínez o algún compañero de tránsito está por aquí presente algún compañero de ITRA etc bueno no hay nadie entonces aquí que nos están diciendo de que en el medio de transporte lo que lo que antes se llamaba que plan guitarra bueno el bus ya iba a mitad de camino llega la patrulla al cuadrante o el puesto de control le solicitan detenerse al conductor del bus y le practican el registro al medio de transporte y a las personas entonces practican un registro a medio de transporte y un registro a personas para establecer las características que se que se describían en el artículo anterior y con respecto a los vehículos particulares por decirlo así pues tenemos que tener cuidado con lo que es la la privacidad recordemos que la guantera del vehículo es un lugar que está determinado como privado dentro del mismo y pues para evidenciar lo que hay dentro de dentro de ese lugar hay que solicitarle al conductor de que abra de que lo abra o pedirle permiso para abrirlo Carlos Rodríguez Carlos Buenas noches Carlos aquí con respecto a lo que nos están diciendo para establecer titularidad del derecho de dominio del medio de transporte y verificar la procedencia y legalidad del medio de transporte este aquí lo que nos están diciendo no sé si me deja mentir es de que el funcionario de policía de vigilancia en ese caso pues solamente puede verificar lo que es la 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 licencia de la tarjeta de propiedad lo que uno le llama la tarjeta de propiedad o uno puede pasar a revisar los otros documentos la licencia de tránsito la licencia de conducción también la puede clicar ahí se puede verificar también sí claro ah bueno listo hasta me cago señor me cago yo creo que pueden verificar todos los documentos para verificar si los documentos son son falsos el papel como tal si es falso o es verdadero 60 todos los documentos Carlos se pueden revisar todos sí se pueden los más los documentos más fundamentales son la licencia de tránsito y la licencia de conducción porque hay personas que transitan con esa licencia por ahí suspendida o con alguna resolución ah bueno y en caso de que la la persona se niegue a presentar los documentos porque ellos a veces dicen bueno usted no es policía de tránsito en este caso que se llama la patrulla de tránsito sí también la pueden hacer sí claro pero de todas las policías uno le puede decir para su legitimidad decir que le presente todos los documentos no sino que la mayoría de policías tienen el SOAS para otras cosas por eso es que se basa por eso es la polémica con eso aquí no estamos en eso aquí estamos verificando la legalidad compañero vea en ese caso obviamente uno puede verificar los documentos si la licencia está falsa porque usted verificó y resulta que no aparece en el reporte obviamente usted puede capturar a esa persona inmediatamente de una vez nosotros como tal entonces ese procedimiento ahí en la verificación de la licencia de conducción y constatar de que está falsa ahí enseguida se da la captura a esta persona sí eso nos toca llevar a un peritaje lo que le diga el perito entonces ya se basa la captura bueno ahí para un documentólogo 6-7 ahí mi patro nosotros por ejemplo por ejemplo cuando hacemos planes con los del modelo llevamos pues el técnico de automotores y el documentólogo en cuanto a la tecnomecánica y el seguro no se no se verifica si están vencidos nada eso simplemente es si son pues si si es legal si si es legal si cumple con todos los parámetros pues de ley y de pronto para hacerle una pregunta al al de carreteras por favor en la parte de la cajuela uno uno le puede decir que o sea uno la puede abrir o toca solicitar al al conductor eso sí no sé la verdad pero Roma puede comentarle todo es que el conductor no falta que el conductor dice no es que yo tenía aquí mi extintor y el policía se me lo dio como para problemas ¿no? pero pero mi patro pero mi patro por ejemplo si nos vamos parto un punto ¿cierto? si nos vamos a la medida de seguridad de nosotros como funcionarios como policías ¿qué tal que el hombre venga armado y estemos procediendo y el hombre tenga un arma ahí en la guantera y él busca defenderse con el arma ¿no es mejor que nosotros hagamos el procedimiento pero que él esté presente? digo yo por seguridad de nosotros sí claro uno lo puede hacer presente del conductor y obviamente para eso estar a seguridad del otro compañero que le presta ahí en el momento ¿no? al momento de realizar el vehículo verificar en lo del puesto de control las observaciones de de seguridad bueno ahí para este eso lo de la guantera sí este hay que tener que tener cuidado con eso entonces compañeros sigamos el el registro a medios de transporte entonces seguimos para constatar las características o sistemas de identificación del medio de transporte cuando se tenga en conocimiento o indicio que el medio de transporte está siendo utilizado o sería utilizado para la comisión de comportamiento contra la convivencia o una conducta punible en desarrollo de una operación policial ordenada por la institución policial o por mandamiento judicial en cuyo caso se atenderán los procedimientos establecidos entonces hay ahí unas imágenes donde los funcionarios de policía de carretera y de la 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 pues encuentran elementos que son que son prohibidos o que no cumplen o que no cumplen con la reglamentación como como está establecida entonces seguimos los registros en los registros de transporte en el parágrafo primero eh se entiende por medio de transporte que medio que permita la movilización o el desplazamiento de una persona o grupo de personas de un lugar a otro independientemente de sus características bueno si en el desarrollo se encuentran elementos que justifiquen el inicio de una acción penal el personal uniformado de la policía nacional deberá iniciar el procedimiento establecido en el código de procedimiento penal bueno eh se exceptúa el registro señalado en los medios de transporte que gozan inmunidad diplomática salvo que existan indicios de una suplantación en las aguas jurisdiccionales pues va a tener va a tener atribuciones la armada nacional excepcionalmente podrá ser la policía nacional previa a coordinación por la armada señor en el parágrafo anterior si señor ¿puedo volver la imagen? ¿cómo? ah sí ¿la devuelvo? sí señor en el parágrafo dos lo que es en la si es el desarrollo del registro se encuentran elementos que justifiquen el inicio de una acción penal eso es cuando prácticamente transportan mercancía hurtada ¿no? podemos aplicar también a la persona a mirar si se aplican mercancía que transporta es legal si me hago entender no solamente mercancía hurtada que el señor lleve un arma de fuego y no tenga la documentación del arma que el señor tenga antecedentes penales que el vehículo sea hurtado que que hay bueno todo lo que todo lo que esté tipificado como delito va a enmarcar este parágrafo ¿listo? sí sigamos entonces pasamos al medio de policía de suspensión inmediata de la actividad entonces la definición de suspensión inmediata de la actividad es el sexo inmediato de una actividad cuya continuación implique un riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en general una vez aplicado este medio la autoridad policía informará por escrito y de manera inmediata a la autoridad competente a la que le corresponda imponer la medida correctiva a que hubiera el lugar entonces nosotros ¿qué hacemos? nosotros solamente le damos a conocer a la autoridad competente en este caso de que de que se presentó un comportamiento contrario a la convivencia y pues el el infractor pues deberá de remitirse a donde a donde dicha persona para 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 que para solucionar su situación administrativa entonces llegamos al ejemplo de que hicieron un concierto y ese concierto no lo hicieron con los permisos ¿cierto? entonces pues se hizo una una suspensión inmediata a la autoridad por parte de la autoridad de policía una una suspensión inmediata a la actividad por parte de la autoridad de policía entonces en ese caso la autoridad de policía competente pues le va a remitir ese 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 procedimiento a la a la persona que tenga la atribución para adelantar para adelantar el para continuar con el proceso o digamos que señor eso no son multas especiales ahí tiene que entrar el inspector o el alcalde compañero por eso estoy diciendo autoridad de policía es por esa razón que estoy hablando de autoridad de policía más no de funcionario de policía por esa misma razón lo estoy manifestando así pero en bosquera esa suspensión inmediata no la puede hacer el comandante de estación también compañero el que tenga la atribución al que tenga la competencia como tal hay que mirar la cantidad de personas que ha aglomerado porque me imagino que de 300 y 600 hay dos partes hay más adelante donde dicen eso 560 según la cantidad de personas en aglomeraciones es lo que ejerce el alcalde o el 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 exacto bueno digamos de que no sea un concierto digamos de que sea un partido de fútbol por decir ahora con 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 la cuestión de la pandemia este están practicando un partido de fútbol ahí llega la la autoridad de policía y suspende de forma inmediata esa actividad ¿cierto? este por qué se suspende para evitar un riesgo inminente de sus participantes o de la comunidad en general ¿listo? esta esta este medio de policía deberá de ser cumplido de forma inmediata como su nombre lo dice entonces encontramos regálenme un segundo aquí alguien estaba creo que preguntando voy a hacer la suspensión 6-7 Rodden entonces ingreso a inmuebles sin orden escrita esto también lo vimos en código de procedimiento penal entonces nos encontramos de que la policía podrá penetrar en domicilio sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad para socorrer a alguien que esté pidiendo auxilio para socorrer a alguien que esté de alguna manera pidiendo auxilio es decir que haya violencia intrafamiliar para extinguir incendio o evitar la propagación del mismo o una inundación para dar casa a animal feroz digamos que se metió una víbora una boa o la suegra a la casa entonces ahí se puede ingresar sin orden escrita para proteger ¿señor? para proteger los bienes de las personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente por cualquier otro medio al domicilio el caso de los que hacen la ventosa y el compañero alcanza a descubrir y se va atrás el insurrecto cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por una vía de hecho contra una persona o una propiedad es decir que dentro de la casa empiecen a tirar ladrillos empiecen a tirar piedras se puede ingresar a ese bien inmueble ¿listo? y para proteger la vía e integridad de las personas si en el interior del inmueble de domicilio se está manipulando o usando fuegos pirotécnicos fuegos artificiales pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley señor una preguntita si hay una persona que me está diciendo que dentro de una vivienda bueno de un edificio está dando disparos al aire yo no sé cómo yo puedo ingresar y usted lo escuchó recuerde que ahí tiene que haber flagrancia pues yo los escucho pero por voces de la auxilio le indican que que en esa casa están dando disparos ¿cómo compañero? ¿cómo me copié? se le escucha mal compañero ¿me escucha bien ahí? bájale volumen al al computador jefe le aclaro ahí lo que dice compañero es que si una persona está haciendo disparos dentro de la casa o un ejemplo en la azotea y la persona puede el uniformado puede ingresar a esa casa comando mire está está en una vía de hecho está en una vía de hecho si se fija esa persona pues está está desde el interior este realizando una actividad que pone en riesgo a las demás personas ¿listo? ok jefe otra otra preguntica por ejemplo en esos en esos casos donde van a atender casos de policía los uniformados y desde dentro de la casa les empiezan a tirar piedras ladrillos el uniformado puede ingresar compañero aquí lo dice vea cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por vías de hecho contra persona propiedad que se halle fuera de esto es decir desde la casa hacia afuera le están tirando piedras a la policía bien puede ir entre compañero no hay ningún problema deje documentado su procedimiento como siempre infórmele infórmele al superior al superior suyo y deje documentado todo usted puede ingresar aquí se lo está diciendo la ley ¿listo? muy bien gracias jefe continuemos el ingreso a inmueble sin orden escrita entonces en el parágrafo primero el personal uniformado de la policía nacional que realice ingreso a inmueble sin orden escrita de inmediato rendirá informe escrito al superior jerárquico lo que le está diciendo ahorita con copia al propietario poseedor o tenedor del inmueble donde conste la razón por la cual se hizo el ingreso ¿por qué se hizo el ingreso? porque los señores ya estaban haciendo disparos al aire porque los señores estaban tirando piedras a la gente que pasaba estaban tirando piedras a los carros si el propietario poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso que se hizo de forma inapropiada podrá informar a las autoridades competentes en todo caso previo al ingreso al inmueble las personas podrán exigir identificación plena del funcionario que va a realizar el ingreso entonces pues usted está uniformado en ese momento tiene su gorra su chaleco su carnet el uniforme la placa el radio entonces pues usted va a estar identificado y este procedimiento también se lo va a informar al ministerio público para evitar novedades ahí con los derechos humanos el ingreso a inmuebles sin orden escrita en el parágrafo segundo nos dice de que el personal uniformado de la policía nacional por razones de sus propias funciones espérame un segundo que por razones de sus propias funciones podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble cuando este esté abierto al público es decir un inmueble un estanco usted puede entrar cierto entonces de acuerdo al artículo 230 del código de procedimiento penal hay unas excepciones al requisito de la orden escrita de la fiscalía general de la nación lo que le estaba diciendo para el procedimiento de registros y allanamientos en el numeral segundo nos dice que cuando haya una expectativa razonable de la intimidad que justifique el requisito de orden en esta eventualidad se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto a plena vista o cuando se encuentra abandonado entonces en el caso que le explicaba cuando estábamos viendo código de procedimiento penal que por decir la persona que está tirando las piedras está dentro del lote de una hacienda obviamente la hacienda es propiedad privada pero eso es un lote y hay solamente hay un cerquito pequeñito usted se lo saltó y pasó usted no necesita una orden una orden escrita para ingresar a ese inmueble que la persona que está tirando las piedras está dentro de una casa abandonada usted puede entrar ¿listo? o que la persona está usted la está viendo usted la está viendo tiene la puerta abierta de la casa usted la está viendo que está tirándole piedras usted puede entrar ¿listo? esos son los casos los que el código de procedimiento penal pues también nos faculta para hacer ese procedimiento entonces está en medio de policía de incautación este nos dice que es la aprehensión de bienes muebles semovientes flora fauna silvestre que afecta el personal que efectúa el personal uniformado de la policía nacional cuya tenencia venta oferta mire todos los verbos rectores suministrar distribuir transportar almacenar importar exportar portar conservar elaborar o utilizar constituye un comportamiento contrario a la convivencia y a la ley el personal uniformado de la policía nacional documentará en un acta el inventario de los bienes incautados las razones de la orden de orden legal que fundamentan la incautación entregará copia a la persona que se le incaute y será puesto a disposición de las autoridades competentes en el término de la distancia conforme con el procedimiento para tal fin establezca la policía nacional autoridades competentes de conformidad con la normatividad vigente ¿qué es lo que se hacía? nos dicen que el gobierno nacional bueno que el gobierno va a establecer en un término cómo van a ser los procedimientos para realizar el procedimiento de incautación entonces que los consejos municipales en el plazo de un año a partir de la promulgación de esta ley establecerán los pozos centros de bienestar animal destinados para albergar animales domésticos incautados en la incautación de armas de fuego no convencionales municiones y explosivos encontramos que la policía nacional tendrá como una de sus funciones la de incautar y de comisar toda clase de armas accesorios municiones y explosivos es decir si la persona lleva unas miras unas miras infrarrojas para una pistola pues él tiene que tiene que demostrar de que cuál es la finalidad que se le va a dar a eso cuando con estas se infrinjan las normas y procederá a la toma de muestras fijación a través de imágenes y documentación de los mismos es decir aquí haríamos como como un registro un registro fílmico de de los elementos materiales que tomemos en ese momento los elementos incautados serán destruidos excepto cuando las armas o municiones sean elementos materiales probatorios dentro de un proceso penal es decir nosotros le hicimos la imposición de una medida correctiva a una persona por por equivo y motivo pero esa persona tenía un arma de fuego entonces nosotros hicimos la incautación de esa arma de fuego como medio de policía pero no la podemos destruir porque eso va a estar inmerso dentro de la cadena de custodia en la investigación que se le adelante a la persona que se le esté acusando por el delito que cometió una vez finalizado el proceso estas armas serán devueltas a la policía nacional para que proceda de conformidad con el presente artículo el personal uniforme de la policía nacional documentará en acta el inventario las municiones incautadas las razones de orden legal que fundamentan la incautación y entregará copia a la persona a quien se le incaute el uso de la fuerza entonces es el medio material necesario proporcional y racional artículo 29 de la constitución política empleado por el personal uniformado de la policía nacional como último recurso para proteger la vida de integridad física de las personas incluidas la de ellos mismos o sea la de nosotros sin mandamiento previo y escrito para prevenir impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y seguridad pública de conformidad con la ley entonces de pronto a los que tengan dudas con esto del uso de la fuerza pueden remitirse a los videos de derechos humanos que ya vimos aquí Carlos Rodríguez pregunta ah bueno Carlos usted es de tránsito cierto bueno vea aquí Carlos nos está diciendo si la persona está transportando unas cajas de armas unas cajas con armas de fogueo sin la procedencia sin la procedencia de la documentación como tal pues si se puede incautar 560 se puede incautar si la persona no está aportando los documentos necesarios para transportar esos elementos pues se le pueden incautar entonces aquí encontramos que el uso de la fuerza podrá utilizarse en los siguientes casos entonces para prevenir la inminente actual comisión de comportamiento contrario a la convivencia es decir que nosotros estamos viendo de que le estamos diciendo a una persona que que se encuentra en riña para separarlas para separarlas pues nosotros podemos intervenir primero intervenimos con diálogo pero si la persona pues no no acata la orden de policía o no no acata la mediación policial pues se puede usar la fuerza como última instancia recordemos de que esa fuerza debe de ir con proporcionalidad ¿no? para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código las decisiones judiciales y obligaciones de ley cuando exista oposición o resistencia es decir hay una persona que la vamos a capturar una decisión judicial tiene una orden judicial ¿cierto? o estaba o estaba cometiendo estaba cometiendo un delito este y la persona pues se opone nosotros podemos usar la fuerza podemos usar la fuerza para defendernos o para defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad o la de sus bienes o protegerla del peligro inminente y grave también la podemos usar para prevenir la emergencia de calamidad pública o evitar peligros mayores o daños o perjuicios o en caso de haber incurrido en emergencia o calamidad pública para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presente oposición o resistencia este esto lo lo explicamos bien dentro de lo que fue la normatividad de derechos humanos cuando se apele la amenaza o a medios violentos ¿listo? en el parágrafo uno dice que el personal uniformado de la policía nacional solo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por la ley o reglamento es decir nosotros no podemos como funcionarios de policía usar un elemento que no esté regulado dentro del marco normativo del uso de la fuerza para para prevenir una amenaza inminente es decir que por decir los chacos de los ninjas que un policía sepa usar los chacos pero que eso no esté reglamentado dentro de lo que es el manual del uso de la fuerza de nosotros entonces pues ahí estaría estaría haciendo una violación de derechos humanos porque nosotros no estamos facultados para usar chacos por decirlo así o en el caso del uso del taser para usar el taser hay que hacer un curso si nosotros no hacemos ese curso pues no estamos facultados para hacer el uso de la fuerza con ese elemento ¿listo? el personal uniforme de la policía nacional está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de una persona que esté urgida de esa asistencia es decir pues brindarle la protección a las personas para proteger la vida o la de tercero o la de sus bienes domicilio y su libertad personal en el caso que un señor le esté maltratando a una señora y la señora empieza a pedir auxilio pues nosotros tenemos que intervenir el personal uniforme de la policía nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza informará al superior jerárquico y a quien hubiese dado orden de usarla una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida precisando las circunstancias de tiempo móvil lugar y desenlace de los hechos entonces el desenlace de los hechos hubo lesiones personales por parte de la persona que estaba alterada entonces en esa acta debe manifestarse que esa persona se trasladó para el centro asistencial y que se le prestaron pues se le brindaron los primeros auxilios en caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales se remitirá a informe escrito al superior jerárquico y al ministerio público en esa parte en el segundo párroco llegó una orden llegó una orden antier ya de la de la subdirección o de la dirección ahí no la estamos socializando que no se en el servicio no se debe utilizar pues como se lo dijo el taser ni tabano ni la pistola traumática pues viendo todos los casos que se han presentado y que los han grabado a los compañeros accionando el arma traumática contra contra los civiles entonces para que tenga presente eso eso va a ser más regulado aquí en adelante sí eso es eso es una violación a los derechos humanos porque si usted no está facultado para usar esa arma pues Dios no quiera y le cause la muerte a una persona que ahí sí se le viene toda ¿listo? entonces en los medios de apoyo el personal uniformado de la policía nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico tecnológico o de otra naturaleza que estén a su alcance para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y a la seguridad pública aquí en este pedacito a la seguridad pública compañeros ¿qué pasa por ejemplo si usted agarra a un árabe con tres kilos de droga y usted le tiene que leer los derechos del capturado y usted no sabe ni está certificado en la lengua árabe para para leerle los derechos del capturado ustedes como como funcionarios del cuadrante ¿qué haría? entonces en ese caso miren que aquí nos está diciendo que el medio de apoyo nosotros podemos apoyarnos en los medios técnicos y tecnológicos ¿qué sería un medio técnico? encontrar a una persona un intérprete de la lengua árabe que le lea los derechos del capturado a la persona pero si no encontramos un intérprete de la lengua árabe podemos apoyarnos en un medio tecnológico ¿cierto? entonces en ese caso ¿qué hacemos nosotros? empezamos a grabar manifestando la situación por la que no podemos realizar la captura o leerle los derechos del capturado al señor en lengua árabe porque nosotros no sabemos hablar lengua árabe pero el señor está cometiendo un comportamiento contrario a la convivencia o está cometiendo un delito entonces nosotros sacamos el traductor de Google y empezamos a grabar y le colocamos pues para para que el traductor hable ustedes saben que el traductor habla entonces para que el señor escuche sus derechos como persona capturada en su lengua y eso le tiene que poner en conocimiento al señor fiscal obviamente para que realicen ese procedimiento entonces cuando de pronto nosotros se nos salga de las manos un procedimiento podemos usar los medios de apoyo ya sean técnicos o tecnológicos o de otra naturaleza como lo está diciendo aquí el artículo entonces continuando de tratarse de medios de apoyo que puedan afectar físicamente a la persona deberán ser usados bajo los criterios de necesidad artículo 29 de la constitución política vuelve y juega necesidad proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias específicas es decir el video el video ese del hincha de millonarios de Santa Fe que está en una casa y empieza péguelo péguelo bueno sus deseos son órdenes ahí le metieron el el teaser en todo el pecho entonces pues ahí el procedimiento está documentado y pues hay un principio de de proporcionalidad porque el tratar de llegar hasta donde estaba el señor el señor pues digamos que tenga un cuchillo en la mano y ahí estaban los familiares si nosotros nos metemos a proceder pues los familiares pueden salir lastimados o un policial puede salir lastimado y por qué de proporcionalidad porque pues nosotros podríamos usar el arma de fuego pero pues estaría desproporcionado el procedimiento ¿cierto? continuando entonces el empleo se hará de manera temporal y solo para controlar a la persona mire que aquí no lo está diciendo no es de que el señor le está diciendo pegue le sacamos una pistola le pegamos un tiro y muerto cuando el personal uniformado de la policía nacional haga uso de los medios de apoyo deberá informarse por escrito al superior jerárquico ¿listo? y a la autoridad competente en este caso pues informarle en el caso del árabe informarle al fiscal de lo que se está haciendo porque pues no se va a poder dejar ir al árabe porque no sabemos hablar ese idioma ¿cierto? estaríamos en una omisión ¿alguien tiene alguna duda con los medios de apoyo? bueno entonces encontrando los medios de apoyo que podemos usar la mayoría de los funcionarios de policía están el tonfa las esposas el taser el arma de fuego y las armas naturales la 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 táctica básica el seminario táctica básico que nos enseñan y estamos expertos en ese ¿listo? el medio de policía aprehensión con fin judicial perdón el uniformado de la policía nacional podrá prender a una persona en sitio público abierto al público o privado cuando haya flagrancia cuando sea señalada de haber cometido una infracción penal flagrancia flagrancia ya estoy pensando en perfumes flagrancia por voces de auxilio o sorprendida en flagrante delito es decir cuando nosotros nos lo nos lo encontramos con las manos en la masa o un particular haya pedido auxilio para auxilio o la haya aprendido es decir cuando los ciudadanos agarran a los a los bandidos siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia sentencia 303 del 2019 entonces aquí que nos están diciendo nos están diciendo de que el 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 que nosotros podemos hacer una captura por decirlo así pero entonces en este caso hay que hay que realizar un procedimiento que la que la persona el denunciante o el querellante nos haga el respectivo acompañamiento entonces el personal uniformado de la policía nacional conducirá inmediato a la autoridad judicial competente a quien le informará las causas de la presión levantando perdón un acta de la diligencia entonces sí perdón están hablando mal de mí entonces todos todos estos procedimientos tienen que llegar ¿dónde? donde la autoridad judicial competente que en este caso es la fiscalía ay Dios mío perdónenme el apoyo urgente de los particulares en el caso en que esté en riesgo inminente la vida e integridad personal el personal uniformado la policía nacional podrá solicitar y exigir el apoyo de los particulares a las funciones y actividades de policía y hacer uso inmediato de sus bienes para atender la necesidad requerida como en las películas las películas de Estados Unidos alto policía necesito su vehículo porque porque se dio a la fuga o lo que o lo que hacemos muchas veces nosotros en medio de los procedimientos que pronto quedamos sin vehículo y y el el ciudadano se dio a la huida nosotros paramos un señor que va en una moto venga amigo lléveme lléveme entonces la persona lo empieza a llevar a uno ese es un apoyo urgente de los particulares entonces las personas sólo podrán escozar su apoyo cuando su vida integrida quede en inminente riesgo es decir no es una obligación digamos que en ese caso del apoyo urgente de los particulares se presente un tiroteo nosotros no podemos coger a una persona venga lléveme porque pues la persona obviamente pues está buscando en preservar su vida el respeto mutuo las relaciones de las personas y las autoridades del policía se basará en el respeto las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa y con consideración y reconocimiento a su dignidad el irrespeto a las personas por parte de las autoridades de policía será causa de investigación disciplinaria es decir cuando les faltamos al respeto vea vieja gorda le empezamos a decir cosas a la gente las autoridades de policía a su turno merecen trato de acorde con su investidura y la autoridad que representa por tal motivo es obligación de las personas prestar atención a las autoridades de policía reconocer su autoridad obedecer sus órdenes y hacer un lenguaje respetuoso uso un lenguaje respetuoso el irrespeto por parte de las personas a las autoridades de policía conllevará la imposición de medidas correctivas la agresión física a las autoridades de policía se considera un irrespeto grave a la autoridad sin perjuicio a la acción penal a que haya lugar de sim es decir violencia contra servidor público entonces aquí nos están diciendo de que se le va a imponer una medida correctiva a la persona por irrespeto a la autoridad pero también se le puede abrir una acción penal por violencia contra servidor público ¿listo compañeros? eso ha sido la explicación de los medios de policía pues yo creo que ustedes pues conocen eso lo tenían claro pues no está además de pronto hacer la ampliación les pido 10 cosas de pronto por las imprecisiones que tuve somos humanos es de humanos cerrar pero pues aquí estamos para para apoyarnos entre todos ¿listo compañeros? Moquera gracias muy amable 6-7 5-8 bendiciones cuídese 6-7 muy amable señor 6-7 muy amable chau